Diario de Chiapas punto com, todo en un mismo sitio, presenta Déjenme les comento, pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con el comandante Caguare Gómez quien bueno, es el encargado de la, pues bueno, sección de fomento a la cultura vial de aquí de Tuxtla Gutiérrez y es que pues bueno, se inició con distintas actividades, sobre todo, para alcanzar una mejor cultura entre los ciudadanos y automovilistas Escuchemos parte de lo que se comentó en esta entrevista De esta forma, pues bueno, las instancias municipales pretenden inculcar una mejor cultura y sobre todo para disminuir hasta en un 50% los percances vehiculares que se tenían en el primer cuadro de la ciudad capital Hasta aquí mi informe, muy buenas tardes La cultura vial de respeto al peatón, con el puesto de primer accidente de tránsito da la indicación a los conductores de vehículos que respeten el espacio del peatón en ese espacio que están marcados y también indicaciones del peatón que cruce en su espacio que existe ese respeto tanto al conductor, al peatón y el peatón cruce en su espacio de cuadro Muy bien, en ese sentido, ¿cuáles son las actividades que se están realizando? Obviamente fomentar una mejor cultura, pero ¿de qué manera? Estabilizando al conductor y a través también se está dando la información de unos folletos que van mensajes de cultura vial como también que use el cinturón de seguridad y cuando maneje que no haga uso del cibolac y respete las zonas del peatón ¿Con cuántos elementos de tránsito y vialidad municipal están trabajando? En este espacio te encontramos ahorita con 15 elementos, ahí se van a meter más porque vamos a comenzar en los diferentes puntos en el segundo oriente, en el octubre vial, en el lado poniente, en el marimba en diferentes puntos de la ciudad de la universidad ¿Oye, en qué puntos están encontrando? ¿Únicamente aquí en el centro de la ciudad? Ahorita en este momento para acá, después posiblemente nos vamos allá por el lado poniente ¿Qué tan importante es fomentar una mejor cultura en los ciudadanos, tanto del automovilista como también del peatón? Es por tanto que así se van reduciendo los cienes de accidentes y después, ahora sí como peatón, caminar seguro, todos somos peatón se baja el conductor de su vehículo y se convierte en un peatón, entonces ambos ¿El índice, señor, de los accidentes o percances con respecto a esta falta de cultura? ¿Cómo va siendo de manera semanal, mensual? ¿Cuántos accidentes pueden haber? Sí, este, pues es una aproximación, puede ser diariamente diferente, causa de accidentes unos 7 accidentes, aumenta los fines de semana cuando el conductor conduce hasta hoy Muy bien, aquí, bueno, con estos pasos peatonales, ¿qué tanto se pretende bajar el índice de accidentes o percances? Es posible que ya que baje un 80% de los incidentes o trata ahora sí de compartirlo a través de esta enseñanza que respete en esa zona del peatón ¡Gracias!